Denuncia pública a Costeño Yo estoy totalmente indignada Ustedes dirán que exageradas No, realmente con un producto Sellado Que tiene un precio que está Sobre los precios normales del mercado Venga así, o sea realmente Indigna Aparte de eso de que La fecha de 29 Aún falta un montón Vence el 9 del 2 del 2024 Imagínense Mano, que fue? Yo recién llego de Argentina y se me antoja Preparar comida peruana, así que Compre este paquetito de Costeño Y me encuentro que es un criadero de Insectos realmente, miren esto Miren, acá lo están viendo Miren